Windows 10 va a llegar a nuestros dispositivos con una nueva característica incorporada, la denominada Wi-Fi Sense. Esta aplicación permitirá compartir la contraseña de tu Wi-Fi con tus contactos personales, ya sea la Agenda, los contactos de Outlook, Skype o incluso Facebook. Wi-Fi Sense no revela tu contraseña, sino que su función es permitir que otros dispositivos tengan permiso para conectarse a Internet con tu Wi-Fi, siempre que tengan la aplicación incorporada, evitando así que cuando quieran acceder a tu red, tengan que pedirte los datos. Además, Microsoft asegura que solo se tendrá acceso a la red de Internet, impidiendo que se pueda llegar a entrar a otros ordenadores de tu casa o a los archivos de los mismos. Wi-Fi Sense se encuentra actualmente implementada en los teléfonos con Windows Phone 8.1 en adelante. Estamos delante de una característica que ahorrará más de un quebradero de cabeza a la hora de proporcionar la contraseña de tu Wi-Fi, pero no se puede obviar el hecho de que ciertos datos personales están siendo revelados al gigante de la tecnología para poder permitir el acceso a tu Internet.